Un enfrentamiento entre presuntos integrantes de la delincuencia organizada con elementos de la Fuerza Civil dejó como saldo dos personas sin vida y dos agentes heridos en el municipio de Bustamante. Los hechos ocurrieron la madrugada de este jueves, cuando los elementos se encontraban realizando un recorrido de vigilancia sobre la brecha Antiguo Camino a Candela, a menos de dos kilómetros del casco municipal. Trascendió que los uniformados fueron atacados por delincuentes que viajaban en una camioneta. Y posteriormente los policías de la Fuerza Civil repelieron la agresión. Al llegar las autoridades correspondientes, confirmaron que uno de los oxisos quedó en el interior del vehículo tipo SUV, que se calcinó. Y el otro hombre fallecido quedó al exterior del automóvil, mientras que los policías lesionados fueron trasladados a un hospital de la zona para su atención médica.